Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de agentes federales de Estados Unidos, coordinado por el Ministerio Público, apresaron la ciudad de Santiago a un dominicano que fue condenado en estado de New Jersey por tráfico de heroína y asociación de malhechores. Yari Di Rafael Reyes Guzmán, de 29 años, fue detenido mediante un operativo de seguimiento y captura a bordo de un vehículo en el área monumental de la ciudad de Santiago por agentes de la DNCD que lo buscaban desde hace varios meses. En su contra se emitió una orden de arresto dictada por la Suprema Corte de Justicia Dominicana, atendiendo a una solicitud de Estados Unidos, país que se le condenó ante el Tribunal del Distrito de New Jersey por narcotráfico y asociación de malhechores. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. TDN, su noticia nacional, الله que eloder y asociación de comercio de declaraciones de la banca, cére груla y asociación,Turn redacción,